Es la música joven de un grupo que está pegando fuerte y no es cosa de ahora, sino desde hace varios años. Es Lonestar. Se trata de formar hombres, no maricas, y esos melenudos trepidantes que algunas veces se ven, no sirven ni con mucho a este. A l'almirall Carrero Blanco no li agradaban els valls i músiques que sortien a la televisió. En unes notes manuscrites va recollir el que creia que havia de ser la televisió, un instrument per difondre el espíritu de nuestro movimiento, la virilidad, el patriotismo, el honor, la decencia... Aquest document el pensava llegir en la reunió de ministres prevista per les 10 del matí d'aquell dijous 20 de desembre de 1973. Feia sis mesos que havia estat nomenat president del govern pel dictador Francisco Franco. En la reunió de ministres, Carrero Blanco volia insistir en la necessitat de defensar el règim com passió ni a toda costa. Com cada dia des de feia 30 anys, Carrero Blanco va fer el recorregut habitual per anar a missa en una església pròxima. Aquell dia se celebraria l'anomenat procés 1001, el judici contra 10 líders del sindicat clandestí i comissions obreres. Els demanaven penes molt dures, fins a 20 anys de presó per cadascun. A la dona de Carrero Blanco, Carmen Pitxot, la preocupava que hi hagués disturbis al carrer. Por la noche, a las 11 de la noche sí le comenta a mi madre, mañana es el 1001 pero he hablado con Arias y está todo controlado y todo bajo control y no hay preocupación de nada. Eso se lo dijo sobre las 11 de la noche que lo contaba mi madre. Y a las 9 y media de la mañana volaba con la bomba puesta por ETA, asesinado. Carrero significava la continuïtat del franquisme. Aquest era el seu valor. Es pot dir que gràcies a aquesta acció, el procés de transició democràtica a l'estat espanyol es va avançar, es va accelerar. El 1993, davant de les càmeres de la televisió alemanya, ETA recordava la reivindicació que van fer després de l'atemptat. Carrero Blanco havia estat executat perquè el consideraven el continuador del règim franquista. Però la veritat és que la decisió de matar-lo només es va prendre al final. Tuvo un momento que ya estuvimos, fueron varios comandos de aquí, en realidad tuvimos unos 20 personas en Madrid preparando la acción del secuestro, pero no se pudo hacer y entonces se decidió ya la ejecución de Carrero Blanco. Carrero Blanco Cada 18 diríjanse a Claudio Coelho, es lo que parece que es grave. Vamos a ver, efectivamente ha habido una explosión de gas, yo estoy junto a ellos. Ya están los bomberos con esto y con coches enterrados. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Los funcionarios del coche de escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente. Bien, que no dejen la escucha. Vamos a ver, según nos informan, aquí también en el lugar del suceso dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea. Acaban de subir los bomberos, llevaban tres ocupantes. Bien, bien, recibido. Adelante, caliente, adelante. Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. Y todavía no lo podemos confirmar, ¿eh? Parece que está muerto. Carrero era devoto de Franco. Yo creo que la definición más perfecta es el secretario de Franco. También, en cierto sentido, la eminencia gris del régimen de Franco. Pero no creo que se pudiera decir que fueran exactamente amigos. Entre otras cosas porque había una diferencia de edad y una diferencia de jerarquía. Al producirse el alzamiento nacional, que le sorprende en Madrid, y después de lograr evadirse del terror rojo a través de Francia, pasa a la zona nacional donde inmediatamente es designado enlace naval del ejército del norte. Concluida la cruzada, el caudillo, conocedor de las virtudes de lealtad, prudencia y fortaleza que adornan al marino, no tarda en llamarle a su lado. Carrero, sobre todo, lo que quería es aquello que le escribió en una ocasión a Franco. Orden, unidad y aguantar. Sobre todo lo último, aguantar. Era probablemente la única persona, me ha dicho un personaje político de la época, que de verdad se creía las leyes del franquismo. Porque es probable que Franco ni se las creyera. En 1951, don Luis Carrero Blanco es nombrado ministro subsecretario de la presidencia del gobierno y jura el cargo ante su excelencia al jefe del Estado. Como ministro subsecretario de la presidencia, Carrero Blanco viajó a Guinea Ecuatorial, siendo recibido en Santa Isabel de Fernando Pó con enorme entusiasmo. El 22 de septiembre de 1967, los periódicos de toda España se hacían eco de su nombramiento como vicepresidente del gobierno. En el Palacio del Fardo, ante su excelencia el jefe del Estado, jura su cargo. Es ya el hombre imprescindible, símbolo de continuidad de la obra de Franco. Carrero no era una persona del partido único. Era una persona de otro mundo. Desde luego un mundo absolutamente antiliberal. Un mundo monárquico, en cambio. Él pensaba en otra monarquía, pero indudablemente la sucesión en la persona de don Juan Carlos le debió bastante a él. Él pensaba en una monarquía que fuera la continuación de la dictadura, claro. España entera vivió del 20 al 24 de julio de 1969, unas jornadas históricas con motivo del nombramiento del príncipe don Juan Carlos de Borbón, como sucesor a la jefatura del Estado, a título de rey. Evocamos aquí, en breve reportaje cinematográfico, algunos de los actos celebrados entonces. Y valorando con toda su actividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor. Y a Franco le decían para con lento, porque pensaba mucho las cosas. Y mi padre llegó un día a mi casa y le dijo a mi madre, ya ha dicho Franco que sí, porque ya lleva el papelito, ya ha casi estropeado para proponerle que, vamos, que le dijera a las cortes que había que presentar a don Juan Carlos como príncipe de España. Y el caudillo tenía miedo de que hubiera que votaran en contra. Y entonces mi padre le dijo a mi general, haga la votación nominal, que a huesencia no se atreven a decirle que no. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y se diría a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. ¡Aquí viene! En aquella època, a principis dels anys 70, un noticiari francés va rodar aquestes imatges en un lloc indeterminat del País Basc. Era poc després del procés de Burgos, quan 9 militants d'ETA van ser condemnats a mort per l'assassinat del comissari Militón Manzanes, el cap de la brigada político-social a Sant Sebastià, un policia amb fama de torturador. Fins aleshores, aquesta era l'única mort premeditada que ETA havia provocat, i fins aleshores, ETA sempre havia actuat al País Basc. Recuerdo que nosotros hicimos en el interior y desde luego en el exterior, en los países democráticos. Por ejemplo, cuando el proceso de Burgos, una campaña enorme defendiendo a una indía y a los detenidos. y nosotros en aquella época considerábamos a los combatientes de ETA como antifranquistas. Evidentemente, la ETA de hoy no es la ETA de aquella época. La pressió internacional pel procés de Burgos va fer que el règim conmutés les penes de mort per les de cadena perpètua. ETA, molt influenciada per la lluita guerrillera d'Algèria, el Vietnam i Llatinoamèrica, va decidir incrementar la lluita armada. Davant de les càmeres, els activistes feien demostracions de com suportar la tortura, una pràctica habitual en els interrogatoris de la policia franquista. En aquells moments, a les presons espanyoles, hi havia 150 activistes bascos. ETA estava decidida a fer alguna acció per alliberar-los. A mi padre le ofrecieron que la mafia de Marsella acabara con unos etarras que estaban en el sur de Francia. Y mi padre dijo que su conciencia no le permitía matar a la gente por la mafia, ¿no? Sino cogerlo, jugarlo y entonces había pena de muerte, que yo de luego no soy parte de la pena de muerte, pero en aquel momento estaba la pena de muerte y se les hubiera ejecutado, claro. Pero no matarlos por dinero, vaya. A finals del 1972, el director de la Guàrdia Civil, Carlos Iniesta Cano, va rebre un informe secret dels seus confidents al sud de França. Parlava d'unes operacions anomenades Navidades Negres i Torrón Negro, unes accions d'ETA per forçar el govern espanyol a alliberar els seus presos. L'informe deia que s'estaven planejant alguns segrestos. El de l'almirall Carrero Blanco, aleshores vicepresident del govern. El del príncep Joan Carles, el del director de la Guàrdia Civil o fins i tot el d'algun membre de les seves famílies. L'informe va ser conegut per Carrero i les altes instàncies de seguretat de l'Estat. Però Carrero va continuar amb les mateixes mesures de seguretat. Tenia más que uno descontra. Bueno, tenia dos que se turnaban, y los ministros igual. Y Carrero, siendo vicepresidente, pues él mismo, era ministro subsecretario, se consideraba ministro, y por lo tanto tenía dos, uno, una miércoles y viernes, otro martes y jueves y sábados. Y me imagino que habría algún corre-turno si se ponía uno de los dos enfermos. El jefe es vero de Bilbao, y el cual, pues efectivamente, ayudó a la identificación del comando, de cuando en cuando llamaba al comisario general de aquí, de Madrid, Vicente Reguengo se llamaba, y le insistía, oye, que estos de la ETA a lo mejor van por Madrid, estos de la ETA se dice que han tenido una asamblea. En fin, le daba embrionariamente todos estos datos. Pero, en realidad, no se tomó en serio, por la policía, la acción posible de la ETA en Madrid. El juliol del 1972, el vicepresident dels Estats Units, Spiro Agnew, va viatjar a Espanya en visita oficial. Els agents nordamericans van analitzar sobre el terreny les mesures de vigilància adoptades per la policia franquista en aquella ocasió. I es van adonar de la seva absoluta ineficàcia, especialment pel que feia a la seguretat personal del vicepresident Carrero Blanco. Nuestro sol y man, que es uno de sus directores, que venía a hacer un reconocimiento. a lo que es presidencia de gobierno, creo que era presidencia de gobierno, que era un charé, vamos, un charé de tres plantas, un charé grande, podía ser un palacete. Pero era facilísimo entrar a nadie, le preguntaban dónde iba, cuando entraba por la puerta lateral del cabello de Galea. Desde donde se podía acceder al despacho de Carrero, subiendo al primer piso, se podía acceder al despacho de Carrero con relativa facilidad. O sea, quiero decir, pues posiblemente llegar al antedespacho de Carrero no hubiera dicho nadie nada. Entonces, vio las medidas de seguridad de presidencia que eran nubas. Preguntaban, ¿qué hay detrás de esa puerta? Esa puerta está cerrada, ¿qué haces ahí por aquí? Bueno, aquello vio que era un desastre. Nosotros temíamos mucho, precisamente, porque enfrente de la presidencia del gobierno, en Castellana 3, estaba y está, no sé si se llama Fénix, el hotel, y que desde cualquier ventana del hotel Fénix es que se veía el ventanal del despacho del almirante. Pocs dies abans de l'atemptat, la policia va tornar a rebre informació sobre la possibilitat d'una acció contra l'almirall. El director de la Guàrdia Civil, el general Iniesta Cano, va comunicar aquestes dades al tinent coronel Ignacio Sant Martín, el cap del CECET, el servei secret creat per Carrero Blanco. L'almirall va tornar a ser informat. Se lo dijo y no se consiguió que tuviera más protección ni quisiera tenerla. En el fondo, yo creo que inteligentemente, porque mire, eso del terrorismo, todos los que hemos estado amenazados por él, pues llega un momento que te hartas bastante. Si Adolfo Suárez dijo algo inteligente en su vida, fue precisamente una frase que dijo, allí donde hay un terrorista, hay un tío con una pistola que te quiere pegar un tiro, tardará 15 días, tardará un mes o dos, pero te lo termina pegando. Es cuestión de la oportunidad, es que realmente se puede hacer poco. Pero es que no había conciencia de pedirlo, pero de haberlo habido, pues hubiera tenido que ir a Arias, el mismo, a convencer y decirle, mira, presidente, tú no querés, pero mi obligación es protegerte. Y yo tenía que haber convencido de eso, ¿no? Pero algo debió de temer cuando a mi madre le puso policía. Y si a él le hubiera dicho que había peligro, él hubiera tomado todas las medidas del mundo. No iba a ir tan tranquilo a ver si lo mataban, ¿no? Dependía de la seguridad del director general de seguridad. Y dependía de la seguridad en aquel momento de Arias Navarro, que era el ministro de Gobernación. Carrero Blanco había creat a principis del 1972 OCCET, o Serveis Secrets Precedents de l'actual CNI. Al capdavant hi havia el tinent coronel Ignacio Sant Martín, home de la seva confiança. La universitat era un dels camps d'actuació d'aquest servei. Carrero volia evitar que fos un nucli d'enemics del règim. Periòdicament rebia informes com aquest, enviat pel governador civil de Barcelona, Tomàs Pelaior Ros, en què assenyalava els professors i estudiants opositors a la dictadura. Però el CECET aspirava a controlar-ho tot. Ese servicio de inteligencia tenía dos partes completamente distintas. Una parte visible del ICBER y una parte sumergida. La parte sumergida era la lucha antiterrorista. No la lucha definitiva, era la información antiterrorista. Y la lucha clandestina. Y otro era la parte abierta, que es en la que yo participé, que era el área de información política. Que entonces lo que nos dedicamos es, precisamente, a atender todas las relaciones que se querían tener desde fuera con el almirante y atender a todos aquellos grupos que se estaban ya preparando, veramente, para ser los grupos del régimen siguiente. De lo que iba a venir después, porque, evidentemente, esta democracia nació en aquel régimen, guste o no guste. El 1973, el CECET estava començant a infiltrar un dels seus agents a dins d'ETA. Es deia Miquel Lejarfa, el Lobo. Dos anys més tard provocaria la caiguda de tota la cúpula de l'organització. Però els serveis secrets no van ser capaços de detectar l'atemptat contra Carrero. El CECET no tenía nada que ver con el tema antiterrorista en materia activa. Eso era cuestión de la policía y del Ministerio del Interior. Precisamente, nos fastidió bastante que desde el Ministerio del Interior, cuyo titular era el señor Eriar Navarro, que unos días después sería presidente del gobierno, se nos achacara que nosotros éramos responsables de la protección del almirante. Para nada. Nosotros no teníamos ninguna responsabilidad policial ni ninguna responsabilidad de seguridad. Éramos un servicio puro de información y estudio. ETA ja era a Madrid quan a la policia li arriba el primer rumor d'una acció contra Carrero. La tardor del 1972, dos militants d'ETA de poc més de 20 anys, José Miguel Beñarán Ordenyana, Argala, Ignacio Pérez Beotegui, Wilson, tenen una cita a la cafeteria de l'hotel Mindanao. Volen confirmar unes dades que els han arribat sobre Carrero. Un home, el seu contacte, els dona una carta i se'n va. A la carta es diu que Carrero Blanco va cada dia a missa, a la mateixa hora, a una església situada davant de l'ambaixada nord-americana. Així consta en el sumari, en la declaració que Wilson va fer a la policia tres anys després, quan va ser detingut a Barcelona. Mai s'ha sabut la identitat d'aquest informador. L'endemà de rebre la informació, els dos atarres ja són a l'església. Són a tocar de Carrero. Observen que només porta dos escortes. En els mesos següents arribaran a combregar al seu costat. Els militants d'ETA van armats i pensen que el podrien matar fàcilment. En poc temps comproven que Carrero viu molt a prop de l'església i que sempre fa el mateix recorregut per anar a missa. Fui vam preparar una acció que en principi era el secuestro de Carrero Blanco para liberar a tots els presos polítics que hi havia en aquel moment en la península. Eran presos de nostres, d'ETA, i presos del PC, de totes les organitzacions polítiques. Creíem que Carrero Blanco seria per la única persona que Franco podria dar presos, liberar a presos. El le comentó a mi hermano Guillermo, que es el que ha muerto ya, si a mi me secuestra alguna de la ETA, ni un céntimo por mi, por mi ni un céntimo. O sea, que él tenía la preocupación de la ETA, claro que la tenía, y mucho. Y ya te digo, que era providencialista pero que no era tonto, y que le debieran haber puesto más policía, también, y que le debieran haber avisado, también, y que las cosas que decían que llegaban de Francia y que no llegaban a su policía, pues no entiendo por qué no llegaban. Durant un any, ETA es dedica a preparar el segrest. Lloguen pisos per amagar Carrero i els integrants del comando. Estudien els itineraris. Assalten una comissaria per apropiar-se carnets d'identitat. Roben armes en una armeria. Prenen el subfusell a un soldat de guàrdia, capitani i general. Fan pràctiques de tir a la sierra madrilenya, a prop de la capital. ETA se sent en segura a Madrid que la cúpula dirigente si trasllada en tren des d'Irun y fa una reunión en un pis de Getafe. La policía continúa sense sospitar res. La policía franquista nunca supo todo. Nunca supo todo de nada. Y si no, realmente los resistentes, nosotros, hubiéramos caído mucho más y no hubiéramos sobrevivido. Y pasamos delante de sus narices con folletos clandestinos, con un aciclostil dentro de una cartera. Y ni te miraban, porque estaban hablando de fútbol. El juny del 1973 hi ha un fet inesperat. Franco, per primer cop des que ocupa el poder, decideix nomenar un president de govern. Fins ara el dictador acumulava els càrrecs de cap d'estat i de president del govern. L'escollita ha estat el vicepresident, l'almirall Carrero Blanco, la persona en la qual confia per mantenir-ho tot lligat i ben lligat. Soy un hombre totalmente identificado con la obra política del caudillo. Mi lealtad a su persona y a su obra es total, clara y limpia. Sin sombra de ningún íntimo condicionamiento ni mácula de reserva mental alguna. Cuando le nombró Franco presidente de gobierno, mi madre me llamó llorando amargamente, angustiada, qué horror, qué horror, a tu padre lo matarán, porque a todos los presidentes en España los han asesinado, a los cuatro anteriores los habían también asesinado. Y dije, pero mamá, qué tontería. Si papá al fin y al cabo lleva pues casi diez años haciendo, porque Franco estaba muy enfermo ya, estaba ya mayor, descansaba mucho mi padre. Eso te lo decían todos los que estaban en el consejo de ministros, que casi con la mirada, pues decía que sí o que no se conviera a mi padre. Eso se lo debe contar al ministro, de la época, ¿no? España entera acogió el nombramiento con profunda satisfacción, ya que esta designación representaba una garantía de continuidad de la obra de Franco. Com a nou president del govern, Carrero Blanco ha escollit gairebé tots els seus ministres. L'única excepció ha estat l'elecció de Carlos Arias Navarro, amic personal de la dona de Franco. Va ser anomenat ministre de Governació per imposició directa del dictador. A ella le daba mucha seguridad, Arias Navarro, cuando nombraron a Arias Navarro, dijo que ella dormía perfectamente, porque había estado muy tranquila, no sé, ya con Garicano Goñi, que era el ministro anterior, decía que una vez que fue mi padre de Despachaca, mi padre le extrañó, porque doña Carmen no se metía nunca en nada, y se le dijo, Carrero, tiene que hablar con Paco, porque yo no duermo, porque Garicano no me da ninguna tranquilidad, porque no sé qué. Y mi padre volvió a mi casa y le dijo a mi madre, qué raro que esta señora que no habla nunca, ahora se va a poner a hablar de política, o sea, le chocó. Después de l'estiu, Eta torna a vigilar Carrero. Comprova que ha augmentat lleugerament l'escorta. Ara el segueix un altre cotxe amb dos policies més. Wilson és partidari de deixar corre a l'operació i se'n torna a França. Els altres membres del comando s'inclinen per executar Carrero. La cúpula d'Eta es reuneix per prendre una decisió. El front militar d'Eta demana el seu consentiment per l'atemptat al representant del front obrer, que es mostrava reticent a les accions armades. Los del frente militar dijeron que habían preparado un atentado contra Carrero Blanco y a ver si dábamos el acuerdo positivo para hacerlo o no. Y bueno, pues, aquello más que una organización piramidal, era una especie de cuadrilla de amigos que se entendía bien. Y entonces en una reunión que hicimos en San Sebastián, pues se dijo, pues, adelante con la operación. El 18 i 19 de desembre, Henry Kissinger, el secretari d'Estat nord-americà, visita a Espanya. El comando ja fa un mes que treballa excavant un túnel per fer volar el cotxe de Carrero. El dia 19, Kissinger i Carrero conversen durant 45 minuts sobre el tema preferit de tots dos, l'anticomunisme. També parlen del suport dels Estats Units perquè Espanya ingressi en l'Után i de la necessitat d'un tractat bilateral. La visita de Kissinger ha donat dos dies més de vida a Carrero. ETA pensava matar-lo el dia 18. Vamos a tratar de hablar con algunos testigos que hayan podido presenciar el suceso y que nos puedan proporcionar alguna mayor o más objetiva información. Aquí es un testigo. Buenos días. Yo he oído nada más. ¿Usted qué? Yo he oído nada más el testigo. Ha oído. ¿Dónde se encontraba usted? En la cama. ¿Pero cerca de aquí? En el número 7 de la calle Maldonado. Bien, ¿y qué ha oído usted, por favor? Una explosión terrible, terrible. Que ha tirado hasta el árbol de Noel. Que tenemos puesto. ¿Qué se ha pensado usted? ¿Qué era? Primeramente creí que era la casa de aquí de tubos de escape que podía haber explotado alguna bomba de esas de oxígeno que usan para soldar. Pero a los amados al balcón vi que pasaban gente corriendo, sobre todo un software de un taxi, diciendo que me lleven, que me lleven, que me... Que estoy herido, estoy herido. Mire, todavía estoy con el pijama puesto. Efectivamente, este testigo, este señor testigo audiovisual, puesto que lo ha escuchado, se encuentra con el pijama puesto. Este cote que hay ahí es el mío. Le he dejado esta mañana que he venido a un reclavo y fíjese usted cómo se encuentra ahora. ¿Dónde estaba usted? No, yo he venido porque he ido a un reclavo, he ido aquí al 106 de la calle, cuando me he entrado a la explosión, porque mi hijo precisamente está trabajando también aquí en el 106, en el Banco Internacional. Le ha llevado una gran sorpresa al encontrar... Usted dice, sí, no sabía ni que era el mío, porque el mío tenía una vaca. O sea, la vaca del coche. Y al verla así enterrado, pues claro, ni vea de que era el mío. ¿Se da usted cuenta que ha salvado la vida? Porque si había... A dos quarts de nou del matí del dia 20 de desembre, una explosión causa la muerte de Carrero, del seu xófer, José Luis Pérez Mujena, de 32 años, y del seu escorta, Juan Antonio Bueno, de 51 años. El coche oficial sense blindar ha volat 25 metros y ha caigut en una terrassa interior del colégio de los jesuítas, on Carrero huía a missa. Al mig del carrer ha aparegut un cráter de 8 metros de diàmetre y de dos y mig de profundidad. A mí lo que sí que me contó Timio Franco, que era el chofer de la policía llamada o chofer de la escolta, del coche de escolta, que me llamó mucho la atención, fue que claro, cuando vio salir a Carrero en una camilla, no iba tapado del todo, por si acaso, no sé, no había muerto, llevaba, iba con una sábana hasta arriba, y él se echó casi literalmente encima de él, muy emocionado, dijo, señor vicepresidente, y me dijo que apoyé las manos y se hundió el pecho. En principi, l'explosió s'atribueix al gas, però la policia tarda molt poc a descobrir que es tracta d'un atemptat. En l'informe que redacta aquell mateix dia i que consta en el sumari, ja parlen del túnel que surt d'un soterrani del carrer Claudio Coello i d'uns cables que connecten amb l'exterior. Els veïns expliquen que, fa un mes, aquest soterrani el va comprar un jove que deia que era escultor. Els artificis militars troben detonadors i rastres d'explosius. Alguns testimonis diuen que el dia anterior han vist dos joves col·locant el cable i que el mateix matí els han tornat a veure a dalt d'una escala. A dins del soterrani hi ha una pintada que diu ETA i a l'adreça que va donar al suposat escultor, un pis del número 1 del carrer Mirló, hi descobreixen documentació de l'organització. Els veïns diuen que hi vivien en tres nois de Bilbao. La mort de Carrero agafa molts dels seus ministres a la seu de la presidència del govern. Havien estat convocats a una reunió política. Carrero volia insistir en el perill del liberalisme, del comunisme i de la masoneria, les obsessions del règim. Entonces entré en el lugar donde iba a celebrarse el Consejo de Ministros y encontré a Pita de Veiga, a Gonzalo Fernández de la Mora, allí con una cara, pues en fin, desencajada. Y yo dije, tenéis una cara de duelo tremenda. Y dice, no es para menos. ¿Te has enterado de lo que ha ocurrido? Pues yo no me he enterado de nada. Pues sí, que hay una explosión de gas y parece que el presidente está herido gravemente. Entonces sí, pensé en un atentado y pensé también en el proceso 1001 y pensé que realmente aquello no era una explosión de gas, ni mucho menos. El vicepresident Torquato Fernández Miranda assumeix la presidència del govern. A Franco, malalt de grip o Palau del Pardo, li comuniquen a les 12 del matí que la causa de la mort de Carrero ha estat un atemptat. Estas cosas ocurren. La notícia de l'atemptat no es fa pública fins a les 5 de la tarda. Fins a les hores, la mort de Carrero ha estat un accident. El govern descarta declarar l'estat d'excepció. Por una razón, porque lo dijo el propio Fernández Miranda, utilizando la frase de San Ignacio, en tiempos de turbación no haya mudanza. Aquell matí, Marcelino Camacho i nou dirigents de comissions obreres esperen que comenci el judici contra ells, l'anomenat procés 1001. Els demanen penes de fins a 20 anys de presó per associació i legal. L'oposició democràtica, a través dels advocats defensors, pensa convertir el judici en un procés al règim. Però els processats no acaben d'entendre per què no comença el judici. I resulta que no nos terminaban de juzgar. I veïm que ens hacía señas, els advocats nostres, uns així, i així. I dicíem, «Coño, això què és?» I això era que s'estaban retrasant en el juici, perquè no n'haceixen, fins a les 12, després no volvieron a empezar, no sabían què fer, si suspenderlo o no suspenderlo, era que havien matat a Carrero. Que ja sabéis que tenia un o muchas cejas, el demà de cejas també, a Carrero. A poc temps, a les poques hores de conèixer això, comença a haver manifestacions de grups ultrafascistes que van dir-hi, «Ruí Jiménez y Camacho a la Orca, Tarancón al Paragón». El atentado perjudicou al proceso 1001, en ese ambiente creado por el atentado. No era posible movilizar masas como lo hubiera sido en otra situación, pero además, además de eso, yo lo que subrayo es la idea que el atentado cortó el comienzo de una acción unida de toda la oposición desde la izquierda a la derecha antifranquista en Madrid. Els grups d'extrema dreta es mobilitzen. Els guerrilleros de Cristo Rey es cridassen als encausats en el procés 1001. Finalment, el judici ha començat i la policia armada els ha de protegir. El líder ultradretable, Espinyar, conseller nacional del Movimiento per Designació Directa de Franco es trasllada a la presidència del govern. També el ministre d'Educació, Julio Rodríguez, s'ofereix per el que calgui. Julio Rodríguez se fue a ver al jefe superior de policía, bueno, se fue allí y dijo además exactamente para ofrecerse a, pues yo no sé si dijo vengar o responder, no recuerdo, a la muerte del almirante Carrero, allí donde la policía no puede llegar. O sea, no me inmiscuyo en la policía pero si hay que hacer algo en el sur de Francia, aunque era algo que quería decir, pero evidentemente, pues ahí estoy yo como primer. Quise ver al ministro de la presidencia al que yo conocía muy poco pero sabía que era un hombre leal y muy amigo de Carrero Blanco salía en ese momento de su despacho acompañado por todo el cuarto Fernández Miranda que era vicepresidente del gobierno yo le dije bueno, esta situación es grave, no sabemos qué puede ocurrir después de esto y aunque nosotros estamos en una oposición política del gobierno no al sistema sino al gobierno que está deshaciendo el sistema pues en este momento marginamos todas estas diferencias y estamos a tu disposición para lo que puede suceder. La sorpresa mía fue muy grande cuando por la noche estando en casa ese mismo día del asesinato el propio Carlos Arias me llamó por teléfono a casa para decirme que la situación era realmente muy grave que tenía noticias de mi llamada para ponerme a su disposición y que guardásemos la tranquilidad y la calma y la serenidad y que si las cosas no discurrían tal como él y yo dijo así pensamos él estaría a mi lado Aquell mateix matí Blas Peñar contacta amb un altre ultradratar el director general de la Guàrdia Civil Carlos Gervés Tacano ¡Viva España! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Arriba siempre! ¡Arriba siempre! ¡Arriba siempre! ¡Y viva nuestro director general! ¡Arriba siempre! ¡Arriba siempre! ¡Arriba siempre! ¡Arriba siempre! ¡Arriba siempre! En general y sin luego claro que había una complicidad interior sin lo cual no se podía haber producido aquello hecho es decir atravesar una calle tan céntrica como Claudio Coelho donde había todos los servicios el teléfono el gas la electricidad el agua sin que tocase nada es que esos planos ahí los había facilitado y que los que habían entrado allí no eran precisamente unos avallines torpes principiantes o aprendices del oficio eran personas duchas en el tema el general Inés Tacano acaba de redactar un telegrama dirigit als comandaments de la Guàrdia Civil l'ordre autoritza els agents a actuar en nuclis urbans i a disparar sense restriccions contra qualsevol element subversiu Inés Tacano ordena al seu cap d'estat major el coronel Saint de Santa Maria que enviï l'ordre a la tarda a la capella Arden instalada al Palau de la Presidència el ministre de Governació Arias Navarro i el de l'exèrcit Pita de Veiga ordenen a Inés Tacano que retiri la seva ordre però en realitat no calia esa orden que dio el director general de la Guàrdia Civil don Carlos Inés Tacano se la guardó en el bolsillo de Santa Maria y no se retransmitió nunca dice él me pareció tan dura y tan severa que decidí no transmitirla la tensió creada per l'extrema dreta contrasta amb algunes iniciatives sorgides d'àmbits militars i dels serveis d'informació del règim per tranquil·litzar l'oposició democràtica por la tarde ese mismo día me llamaron desde Madrid la primera vez que hablaba por teléfono con Madrid desde que terminó la guerra civil y me dijeron que de parte del jefe del Estado Mayor que no me inquietara que sabían que el Partido Comunista no era el autor y que no pasaría nada a nuestra gente que no era el terrorista que no era el terrorista que no era el terrorista al llarg del dia 20 de la guerra civil que no era el terrorista que no era el terrorista que no era el terrorista i que no era el terrorista que no era el terrorista que no era el terrorista en la guerra civil El 1979, la Audiencia Nacional va obligar l'Estat a indemnizar la madre por esta muerte. Ha sido una barbaridad, es una barbaridad porque vamos, una persona que vaya tranquilamente por la calle, que salte así hecha pedazos, no hay nadie que tenga derecho sobre la vida de nadie. Lo vi anoche en la televisión, me ha dado mucha pena de él, emocionó mucho verlo, me queda hasta última hora y me ha dado mucha pena y no le conozco de nada, solamente de oírlo hablar de él muy bien. El divendres es celebra el tradicional Consell de Ministres en presencia de Franco i amb el seient de Carrero 8. La nit abans, ETA ha reivindicat l'atemptat a França. L'acció s'ha fet en revenja per la recent mort de nou militants i per eliminar una figura clau del règim, la que garantia la continuïtat. L'únic punt de l'ordre del dia del Consell de Ministres és la concessió pòstuma a Carrero del títol de duc. Franco dijo, hay que agradecer al olvidante Carrero el sacrificio de su vida y sobre todo el esfuerzo que a lo largo de toda su vida ha hecho por el bien de España. Ha sido un buen español y ahí se quebró y se emocionó y lloró sin gemidos. Fue un llanto silencioso que claro a todos los que estábamos allí nos produjo una sensación de emotividad tremenda. Durant l'enterrament de Carrero, grups d'extrema dreta es cridassen al cardenal, arcabisbe de Madrid, Vicente, Enrique i Carancon i demanen madura. Les postures aperturistes del cardenal són molt criticades pels ultradretants. Todo el mundo estaba cantando el cara al sol, incluidos los generales. Y en esa primera, en la misma escalinata, a los dos lados, había bastantes generales y altos jefes militares. Allí me encontré con el Gutiérrez Mellado, que me puso la mano en el hombro y me dijo, traigo la pistola cargada. El que se mette contra la con, no estoy capaz de matarlo. El príncep Joan Carles presideix l'enterrament, el qual també assisteix al vicepresident nordamericà, Gerald Ford. Viva! 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 Aquell mateix dia el secretari d'Estat, Henry Kissinger, va enviar un informe al president Nixon sobre l'assassinat. Kissinger creu que Franco té tres possibilitats per substituir Carrero. Reassumir ell mateix la presidència del govern. Escollir Fernández Miranda, que Kissinger considera un candidat segur. O anomenar el tinent general Diaz Alegria, encara que Franco potser pensi que és massa moderat. Kissinger considera que a Franco li serà difícil trobar ningú en qui pugui confiar tant com en Carrero. Un altre informe nordamericà del dia abans destaca que el lloc de l'adaptat és a dos blocs de l'ambaixada dels Estats Units. Estats Units, en particular el Pentágono y la Secretaría de Defensa, han sentido siempre un afecto, entre comillas, enorme, por nuestra posición estratégica, no por nada más. Ni les caemos bien, ni mal, ni mejor, ni peor. Pero por eso sí, tenían un interés enorme en que la transición saliera bien. No sé, quizá alguien pensó, en alguna instancia, que el almirante podía ser un estorno. El cavado del túnel, el ruido que se pudo hacer, se hizo a 80 metros escasos de la embajada norteamericana. Y el almirante Carrero Blanco el día antes mantuvo una entrevista larguísima con el señor Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos. Yo, esas casualidades las dejo ahí. Fins ara, la CIA ha desclassificat molt pocs informes sobre l'atemptat de Carrero Blanco. Alguns d'aquests documents són simples anàlisis polítiques de la situació. D'altres tenen una gran part del text censurat. El director de l'agència d'aquella època, William Colby, va negar per escrit a l'escriptor Pastor Petit que la CIA tingués res a veure amb la qüestió. Però els agents destinats aquells anys a Madrid no volen fer declaracions. El dissabte 22 de desembre, Franco va presidir els funerals per Carrero Blanco. La televisió va transmetre una imatge insòlita. El dictador plorant amargament. En aquells moments, la policia ja havia identificat una desena de terres. Els veïns del soterrani i els del carrer Mirlo els havien reconegut fàcilment en àlbums de fotos portats des de Bilbao. Mai havien sospitat d'ells, ni tan sols el porter de la finca on es va excavar el túnel, policia armada de professió. La policia també havia recollit un bon nombre d'empremtes. Però el que desconeixien és que els autors de la mort encara estaven amagats a Madrid, tot i que podien haver fugit tranquil·lament. I després de l'ha assassinat a mi pare, esa noix, les carreteres estuvieran sin vigilancia. Amigos meus salien de Sevilla para Madrid i ningú els parò. Pilar Garicano, que era alcaldessa de Bilbao, llueva a Bilbao sin que nadie lo parara. Les fronteres estaban abiertes. Bueno, yo no sé, no sé. Esas son lo que yo, a mí me parece extraño y rarísimo. Las investigaciones efectuadas por la policía han dado, hasta ahora, entre otros resultados, el de la identificación de los miembros del grupo terrorista de la ETA, Quinta Asamblea, con base en el sur de Francia. Pocs dies després, ETA fa una roda de premsa a França. Quadren caputxats s'hi presenten com els autors de l'atemptat i expliquen alguns detalls del fet. No són els veritables autors, que encara són a Madrid, però donen una dada que la policia espanyola només coneixerà quan la vegi publicada al diari Ja. Un cotxe marca Morris, aparcat en doble fila, era la referència per fer accionar la bomba. Aquest cotxe també era ple d'explosius. La policia s'adona aleshores que, després de l'atemptat, aquest cotxe l'havien traslladat, travessant tot Madrid, fins a un dipòsit municipal. Encara era allà, carregat d'explosius, 10 dies després de l'atemptat. Atenció, españoles, habla el jefe del Estado. Es virtud del hombre político la de convertir los males en bienes. No en vano regla el adagio popular que no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. El 1974 comença amb una inexplicable frase de Franco referint-se a la mort de Carrero Blanco. També causa sorpresa l'elecció com a substitut seu d'Aries Navarro, el ministre responsable de la seguretat del president del govern. A principis d'any, es dicta acta de processament contra els 10 sospitosos de l'atemptat. El jutge en demana l'extradició a França. Les autoritats franceses trigaran un any a respondre. En una nota verbal, França denega la petició. Considera que l'atemptat contra Carrero és un crim polític. El febrer, els membres del comando surten de Madrid i des d'on arribi ja passen a França amb barca. Però la policia està buscant sospitosos per Sevilla. A l'ambaixada espanyola a Helsinki ha arribat una nota anònima que acusa una noia finlandesa que viu a Sevilla de complicitat amb l'atemptat. La policia deté la noia i el seu marit cuiner d'un vaixell. A la noia, estudiant d'espanyol, li troben un diari en què parla de Carrero. Yo tenía un diario y escribía allá Han matado Carrero Blanco. Que raro cuando vive Franco. Que raro que en España pasara una cosa así. Y dijeron, como yo había puesto allá, han matado a Carrero Blanco. Esa sí. Por eso lo había hecho. No me han dicho directamente que le había matado. Pero había sido uno que lo había, no sé, organizado. Que había cogido gente de ETA a mi casa en Sevilla. Yo qué sé. Yo qué sé. Nunca, nunca, nunca me han dado ninguna explicación. Nunca me ha pedido perdón. Nada de nada. Ninguna explicación. Jamás. La jove Merger Ràtia no triga a saber que la denúncia anònima arribada de Finlàndia té alguna cosa a veure amb l'últim viatge amb vaixell del seu marit. Entonces había, ¿quién había escrito la carta? Era una mujer que se había enamorado en el barco de mi marido. Y quiso quitarme fuera de todo, fuera del círculo, para quedarse con mi marido. Fins que no es va poder establir la innocencia de la parella, Merger Ràtia va continuar a la presó durant un mes. El seu marit n'hi va estar a quadra. Mai més van tornar a viure junts. Cuando el embajador me vio, se puso así. Ay, señorita Ràtia, dígame qué pasó. En fin, un mes no es largo tiempo. Y yo digo, mira, usted ha estado en un sitio así un mes, por ejemplo, en Madrid, en Calabazo, en Costa del Sol, tres pisos bajo tierra, paja, paja vieja, sin ninguna cosa donde hacer piso caca. Y no la habían limpiado para mí. Allá te echan comida como para, ni para animales. Te echan comida, agua era la única cosa que podía tomar. Y tres días allá. Esa es la pesadilla de todas las pesadillas. La policia torna a tenir notícies dels autors de l'atemptat a finals de l'estiu del 1974. La informació es troba a les llibreries franceses. Ha aparegut el llibre Operación Ogro, en què el comando explica detalls de l'acció. El llibre el firma Julen Aguirre, pseudònim d'Eva Forest, una escriptora vinculada a ETA a través d'un comitè de solidaritat amb Euskadi, a Madrid. Lo de Carrero Blanco fue realmente espectacular. Además fue una acción dentro de las acciones, se puede decir, muy limpia. Hay un muerto, desde luego, o tres muertos, pero es una acción, no sé, se la ve muy pensada. Era muy interesante saber cómo había sido. El libro entonces, claro, hubo que planificar cómo hacer, no había más remedio, tenía que estar con los que lo habían hecho, porque esa era una condición que yo ponía. No quería intermediarios. Fue en el otro lado, se hizo en casa de un escritor, y en esos diez días grabé el comando. Es decir, y luego me quedé allí más, ya el comando desapareció, y yo me quedé elaborando las cosas y haciendo el libro, porque, claro, necesitaba mucha elaboración. El 13 de setembre de 1974, una bomba esclata a la Cafeteria Rolando del Carrer Correo de Madrid. Es un bar a prop de la Direcció General de Seguretat y es freqüentat per membres de la Brigada Político-Social. Pero entre los 12 morts y la setantena de ferits no hay cap policía. Ha estat una acción d'ETA, pero la organización mai la ha reivindicat. Tres días después, la policía deté Epaforest. Un membre d'ETA detingut i ferit en un tiroteig ha declarat en un interrogatori que ella i el paleta Antonio Durán són els contactes de l'organització a Madrid. Amb Eva Forest cauen una gran quantitat d'intel·lectuals d'esquerra sense cap relació amb els atemptats. Ahí va a la detienen a las 8 de la mañana, se la llevan a la Dirección General de Seguridad y apenas entra y le hacen el registro del bolso salen las llaves de mi casa. Y cuando salen las llaves de mi casa dice tranquilamente Sí, son las llaves de Lidia Falcón y Elisio Bayo del piso. ¿Y qué haces tú con ellas? Pues estoy construyéndoles un armario secreto para guardar sus cosas. Després de la detenció, la policía localitza a Madrid uns quants pisos on s'han fet amagar talls per amagar-hi propaganda clandestina. Un d'aquests pisos és el lloc on ha estat amagat el comando d'ETA que va atemptar contra Carrero. A casa d'Eva Forest hi troben els manuscrits d'Operación Ogro. La policía incomunica els detinguts i durant els interrogatoris, dirigits pel temut comissari Roberto Conesa, els sotmeten a maltractaments. A mi me pegaron mucho, yo perdí el conocimiento, me hicieron mucha tortura psicològica con los hijos, con esa era como una cosa muy espectacular. Había gente que contaba que se quitaba la dentadura, la ponía allí, decía yo me quedé sin dientes con los rojos. Y me llevó a una cueva que nunca he sabido, como una especie de cueva que había allí en la Dirección General de Seguridad, en el sótano, que era toda negra, toda negra, con una luz. Y dijo, mira, yo te voy a contar, yo soy cazador. El cazador va detrás de la presa y venga a buscarla, venga a buscarla, venga a buscarla. Y cuando ya tiene la presa, nunca la come. El cazador dice, ya la tengo. Y pues es lo que me ha pasado contigo. ¿Y quién será esta? ¿Y quién será esta que dicen? Rubia y no sé qué y tal. Ahora que ya sé, mira, te lo digo sinceramente, yo ahora me das pena, te dejaría escapar. O palizas, claro, puñetazos en el hígado y en la cara. Los morados que tenía yo en un brazo, cuando me vi la ducha, llegaban de aquí a aquí. Y ni siquiera lo había notado, lo del brazo. Porque lo peor es que, bueno, yo siempre he tenido sensible el estómago y el hígado y se pusieron a darme puñetazos allí, porque vieron que era lo más eficaz, ¿no? Y en pie, en pie, pues tuvimos... Algunas se desmayaron porque llevaban en pie dos y tres días con sus noches. En l'acte de processament s'acusa Eva Forest de subministrar dades a ETA sobre la vida i els costums de Carrero. A Antonio Durán se l'acusa d'haver construït l'amagadall del pis, on es va amagar el comando, y on es pensaba ocultar Carrero después del secreto. Entonces, en los interrogatorios, yo lo tengo muy fácil, porque yo cuento lo del libro. Y entonces ellos en Madrid, ¿a quién veían? Pues sé que vieron a un militar, sé que... Y, bueno, pues voy contando lo que en el libro estaba escrito. Y, claro, ellos tenían la impresión de que ya estaban... Y luego, pues claro, tres días después, hija puta, no sé qué tal, nos has engañado. Bueno, no os he engañado, lo que sé es que no sé más. Eva decía que a las ocho de la mañana se ponía un pañuelico en la cabeza y se iba a la iglesia, donde oía misa diariamente el señor este. Estaba con él en la iglesia y luego pues salía, veía el coche que tomaba, las guardaespaldas que le custodiaban, y le seguía con su coche, tenía un 600 destrozado, pero con el coche, que ya ahora no había apenas circulación, le seguía por todo el camino que hacía hasta su casa. Era un hombre de costumbres fijas, esto ya sabemos. Y este seguimiento lo estuvo haciendo Eva bastante tiempo. Esta fue la información que pasó al grupo, porque además al principio presumía lello. Después, cuando los procesamientos empezaron a caernos, y según el Código de Justicia Militar, podíamos ser condenadas a 30 años o a muerte, porque este era el artículo del Código de Justicia Militar que nos aplicaron, pues ya empezó a callarse un poco más, ya no presumir tanto. El setembre del 1975, el règim franquista va executar cinc joves, tres membres del FRAP i dos d'ETA. Cap d'ells havia tingut res a veure amb l'atemptat contra Carrero. De fet, mai es va poder detenir Argala, Atchulo i Quiscourt, els autors materials de la mort. Uns mesos abans, la policia havia detingut tres atarres relacionats amb l'atemptat. Juan Miguel Goiburu, Goyerri, el líder del front obrer d'ETA, que havia autoritzat l'acció, capturat mentre repartia propaganda. Iñaki Pérez Beotequi, Wilson, que va participar en la preparació del segrest, confós per la policia amb un atracador i detingut a Barcelona. Iñaki Mújica Arrequi, esquerra, dirigent del front militar, detingut a Madrid per la delació de Miquel Lejarza, Lobo, l'agent del CZ, que finalment s'havia infiltrat a dins d'ETA. Però la història estava jugant a favor dels detinguts. A partir de la mort de Franco, el sumari es va continuar arrossegant pel jutjat sense cap novetat. El 1977, després de les primeres eleccions democràtiques, el cas es va donar per tancat. Es va considerar que el mòbil de l'atemptat havia estat polític i els detinguts per la mort de Carrero van ser amnistiats. El 21 de desembre de 1978, cinc anys després de la mort de Carrero, Juan Miguel Beñarán Ordenyana, a Regala, l'home que va accionar el detonador, va volar en l'aire a conseqüència d'una bomba col·locada sota el seu cotxe per mercenaris del batalló en basco espanyol. La mort de Carrero, La mort de Carrero, va volar en basco espanyol. El 21 de desembre de Carrero, va volar en basco espanyol. ¡Gracias!